¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un nuevo video y esta es una actualización del video que hice de las cartas, ¿ya se acuerdan? Pues bueno, déjenme sacar, o sea, me vendieron esta cajita, un compañero de la escuela se llama Joshua ¡Saludos Joshua! ¡Saludos Joshua! ¡Saludos Joshua! Pero bueno, esto y esto Primero, dos cosas adicionales, me compraron esta cartera, déjenme abrirla ¿Ves así? ¡Chiquita! ¡Ay! Ya veo que yo Acá está, es de Pokémon, vean, Pokémon, ay no, espera, así, de Pokémon Y pues entonces aquí voy a dejar el boleto del comedor, o sea, en mi escuela Hay algo que se llama comedor, que, o sea, tú pagas 10 pesos Y tú luego vas a como un lugarcito chico, donde las mamás de algunos alumnos y mamás Van ahí y pues preparan comida y tú les das el ticket O sea, los tickets cuestan 10 pesos Un día te pueden tocar nuggets, otro día tacos árabes También te puede tocar, no sé, chilaquiles y así Es random, no es de que tú pidas, es lo que te salga Tú puedes decirle adiós, que por favor me salga nuggets y a lo mejor te sale espagueti, pero bueno Eh, sabe muy rico la comida que hace, pero bueno Eso era una cosa más Los chicos que no conozcan estas cartas Estos son los sobres Si les han gustado las cartas, pues estos son los sobres Si no los encuentran, pues vayan a sus papelerías y compren de estos Acá tenemos al bueno de Itachi Y vamos hacia las cartas Ah, y otra cosa ¿Qué creen? Eh, hace poco le vendía a una amiga de mi mamá Se llama Paola Y pues entonces, eh, Paola Tiene Xbox Tiene un Xbox 360 en el que juega su marido Y pues sus hijas, que son mis amigas Pero el punto, es que le vendí 10 juegos de Xbox 360 Y cada una, pues a 10 pesos No soy tacaño Y pues con 2 pesos me puedo comprar 2 sobres O una comida De comedor Pero, eh, ¿qué crees que va a elegir este tonto y baboso? Ya sé Ya saben Tarjetas Eh, también les quería decir Que, o sea, me dio 10 100 pesos Y como me dio 100 pesos Me voy a comprar en total 20 sobres Y pues los quería subir aquí a YouTube Pero, o sea, mi maestra está enferma de cáncer Y pues Ah, y aparte Espero que te recuperes, maestra Yonwen Bueno Pues el punto significa Que ella está enferma Desde el martes No, creo que es desde el lunes No, sí, desde el lunes Fue la última vez que fui a la escuela Y este video se está grabando El día de miércoles Pues lo adelanté a mi tarea Y pues bueno Por eso estoy haciendo este video Pues el punto Que les quiero Decir Es que Como está enferma Ya no pude asistir a clases Entonces El viernes Si sale bien Creo que positivo O algo así Si sale bien Y No se enferma tan grave Otra vez Porque se volvió a enfermar Y pues Espero que esté bien Y aparte Ese día Muy probable El viernes O lunes Vaya a la escuela Y Compré Los Veinte Sobres Y pues bueno Vamos a iniciar Ahora sí Con Las tarjetas Desde el inicio Como el ulterior Ves Ay Esperen Aquí Acá tengo Al Venom Kingpin Venom Kingpin Naruto Sanin Ah Y si estás viendo Este video Arturo Este no es tu Naruto Este yo Me lo compré Bueno Me lo intercambió Un niño El niño Se me olvidó Espera Creo que sí Esperen Esperen Espera Arturo Espera Déjame Recordarme Pero sí recuerdo Que no te la has robado No te la he robado Esta carta Esta es mía La intercambié Pero bueno Creo que el niño Creo que el niño Que me la intercambió Fue ¿Cómo se dice? Ay Esperen Esperen Creo que el niño Que me la intercambió Se llamaba Diego O algo así Se llamaba Diego Y era de la zona De los niños Chicos Pero me la intercambió Este Naruto Sanin No te lo robé Arturo ¿Ok? Para que luego En la escuela El viernes O el lunes Me digas Pero en tu video Vi que tú Me robaste mi carta Tú tienes mi carta Yo no te quité Tu carta Pero bueno Terminando Esa aclaración Acá está Thor The What If Acá está Ay Esperen 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 La Capitana Carter El Mark 7 De Halo En esta se equivocaron Y pusieron DC Y es de Marvel Pero bueno Se llama Blue Beetle Que es un Iron Man Boruto El del video De los Pops Por eso le Me gustó Este Funko Acá tenemos A Peter Parker Aquí dice Peter Parker Pero bueno Así yo también Le digo la broma Del de What If Con su capa A Miguel Miguel Ángel O Michael Angelo De las Tortugas Ninja Los Secretos de Ozzy La película La 2 Y como van a saber Y como creen que sé Recuerdan El video De los Pops Que les dije De Encontramos En Michael Angelo Es este Pero Es otra versión Que miren Esta si Bueno Otra que si la vieron Si vieron De la anterior Tamaki A esta no la vieron Coraje Bartramau Mini Puff Mini Pufft Está muy bonito El Mini Pufft Otra vez Neo De Matrix Daredevil Daredevil De Marvel De la misma serie Lucario De Pokémon Mirio De My Hero Academia Abominable De Monsters Inc Luisa De Encanto Pollito Pollito De Bucky De Bucky Pollito Sayaman 2 De Joker De DC De DC Obvio El anterior Del de Sayaman Era de Dragon Ball Z Harley Quinn De DC Rex De Toy Story Este está bien padre Shang Ji-Hong De El Juego del Calamar Morfeo De Matrix Kirishima De My Hero Academia Samurai Jack De Samurai Jack Del que les mostré Silent Swordman De Yu-Gi-Oh El Pingüino De Batman De Pues de De Batman Yu-Gi-Oh El Mago Oscuro De Yu-Gi-Oh Y se preguntan ¿Por qué está rayado? Porque me la vendió Un niño A un peso así Y este Yo le pregunté Lo mismo Y pues Esta fue De mis primeras cartas Star Lord Ahí Listo Enfocada Acá está Star Lord Ay perdón Por mi dedo Ah Espero Acá está Acá está Acá está Acá está En este enfoque Listo Acá está Star Lord Y pues bueno Esto ha sido Todo el video Me dicen Si quieren ver Los stickers Porque si Cada De estos sobres Miren Mira lo que dice Ay Espera Tres cartas Dos stickers En cada uno Hitachi Acá está Un código QR Voy a dejarlo Cinco segundos Para que Lo puedan Escanear Una foto Una Dos Tres Cuatro Ah no Mejor así Esperen 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 Es porque Están Enfocados Una Dos Tres Cuatro Cinco Y sáquenle foto Y pues bueno Repitan Sáquenle foto Y pues ahí Les van a aparecer Las redes sociales Y pues esta Increíble Colección Se llaman Gamesha Sorpresa Síganlos en Twitter Ajá Ah no Síganlos en Youtube En TikTok En Instagram Y Facebook También en Youtube En total Son un Total De Bueno Dice Aquí Encuentra La tarjeta Premiada Y gana Fabulosos Poster Colecciona Las Ciento Treinta y Tres Cartas Y Y Lo Y Esperen Déjenme Ponerlo bien Y los Ciento Cuarenta y Cuatro Super Stickers Pues bueno Vayan A sus Patelerías Júntense Dinero Y pues He escuchado Que muchos Lugares Cuestan Tres Pesos Pero bueno Última Reversa Star Lord Mago Escudo Pinquino Silent Swordman Samurai Jack Jack Kirichima Morfeo Shangjijón Rex Harvey Queen El Bromance Sayaman Follito Luisa Luisa Abominable Mereo Lucario Terdevil Neo Minipuft Minipuft Bart Ramau Coraje Tamaki Miguel Ángel Peter Parker Boruto Lupido Mark 7 Capitana Carter Thor Naruto Sannin Que por cierto Mel Intercambió Mel Intercambiaron Arturo Ok Arturo Ya sé Arturo Damián De la escuela Te digo Esta no te la robé Esta La intercambié Mel Intercambiaron Por unos stickers Que me salieron En un sobre Y pues bueno Kingpin Y pues acá está el último Venom Kingpin Nos vemos Hasta la próxima Ya se hizo muy largo El video Nos vemos Bye Bye